Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan y os soy sincero, llevo toda la tarde para intentar grabar un vídeo y me está costando muchísimo y ahora vais a entender por qué. No es mi mago principal, ¿vale? Es una cuenta que básicamente me ha regalado un suscriptor que me ha dicho que no iba a jugar más al juego y bueno, pues me ha cedido la cuenta esta. Se la vamos a guardar, básicamente por si acaso algún día quiere volver a jugar pero mientras tanto lo quería utilizar un poco para traeros un vídeo en el que hiciéramos una pequeña comparativa de lo que es un mago poderoso a lo que es el mago pocho, que básicamente es lo que tengo yo. Entonces, el problema que tengo es que a la hora de grabar este vídeo sí que es cierto que pese a que estoy intentando ser lo más didáctico posible, ¿vale? Porque estoy intentando traeros ese vídeo en el que, bueno, pues veamos un poco cómo está buildeado este mago sí que es cierto que no hay mucha diferencia con respecto a lo que es un mago de level bajo en cuanto a lo que son las habilidades, en cuanto a lo que son las sabidurías. Por increíble que parezca, ¿vale? Vais a verlo ahora mismo que lo que son las sabis son prácticamente lo mismo que llevábamos cuando estábamos utilizando una build de fuego o sea, todo subido a fuego, excepto luego el tema de la aniquilación, ¿vale? O bueno, aquí lo llaman de otra manera, lo llaman explosión de fuego pero es la aniquilación de otra vida y básicamente control mental y la singularidad al máximo. O sea, la build es idéntica a la build que tenemos en el mago en level bajo o sea que no andábamos tan desencaminados en cuanto a la forma de buildear porque ya os digo que, bueno, en level alto estoy viendo que se buildea prácticamente igual. Lo único que hay por aquí son algunos detallitos como esto de la concentración arcana para la recuperación de mana que aunque puede resultar interesante, más que nada porque tenemos mucha velocidad de ataque soy bastante negado a lo del tema de tener un efecto negativo, ¿vale? Como es el de agotamiento, pero bueno, también recuperamos mana por cada enemigo que derrotamos lo cual está bastante bien como habilidad. Yo la puse en su momento y sí que es cierto que me sigue gustando pero habría que ver ese agotamiento, si realmente va a saltar muchas veces o no. Y en cuanto a las sabidurías, ya veis que prácticamente es lo mismo o sea, lo único que tiene como adicional, digamos que es esta parte que cada golpe de gracia reduce los tiempos de recarga, ¿vale? Esta reducción del 4,25% no creo que sea demasiado, ¿vale? O sea, realmente como para tener gastados 13 puntos aquí quizás los repartiría en otro sitio He quitado alguna cosita que de hecho si está viendo este vídeo el suscriptor lo va a notar, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y muchas gracias de verdad por cederme esta cuenta porque bueno, pues sencillamente para la didáctica nos va a venir de putísima madre y ya veréis que vamos a aprender un montonazo de aquí He hecho algunos cambios, ¿vale? Porque he quitado, ya os digo, he quitado esto en la segunda oportunidad y he quitado por aquí también alguna cosita más que había no me acuerdo dónde era que básicamente lo que he hecho ha sido meter puntos en ataque y en defensa, ¿vale? No por nada en especial sino porque he notado que los valores críticos Bueno, aquí tenéis el personaje, por cierto, que no lo he enseñado todavía, ¿vale? Los valores críticos son muy bajos pese a que llevo al Javax y todo, ¿vale? O sea, he conseguido simplemente llegar a un 33... 35%, perdón de valor crítico pese a que tengo 114.000 puntos En mi mago tengo 40 y tantos mil puntos y tengo cerca del 50% de crítico Entonces me extraña muchísimo tener este valor tan bajo que evidentemente cuando entro en valores de infernal, o sea, entro en infernal, etcétera, etcétera Este valor se ve reducido hasta lo absurdo, ¿vale? He intentado hacer una Q en infernal simplemente por probar los límites del personaje y todavía no se puede ir a infernal pese a que el personaje está tan tochete, ¿vale? O sea, es increíble pero sucede así Así que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver un poquito qué es lo que tiene este personaje en cuanto a runas, en cuanto a joyas y vamos a dar unas cuantas vueltas a ver cómo funciona el personaje, ¿vale? Básicamente, lo que os digo el personaje evidentemente traía por aquí un montonazo de cosas de runas, etcétera, etcétera y lo que ha hecho ha sido intentar equipar unas cuantas runas más Vamos a ir, para verlo un poquito más claro vamos a ir a King's Hill simplemente para que podáis ver un buildeo que a mí me parece bastante interesante y que hablemos de algunas de las runas que existen en el juego que, bueno, pues que a lo mejor no las estáis utilizando y son interesantes, ¿vale? Runas que podéis conseguir, que las podéis comprar por tréboles y que, bueno, pues que yo que sé a lo mejor pueden ser un objetivo para vosotros para mí, particularmente para el mago ya le he echado el ojo a alguna que me interesa bastante Entonces, si nos fijamos aquí en las bagatelas básicamente tenemos las 5 runas de sabiduría que estas siempre las tenéis que tener, ¿vale? Esto es importantísimo que lo tengáis y luego después ya vemos que tenemos algunas como son las runas invernales estas que nos dan resistencia al hielo aumentos de puntos de vida y valor crítico aumentado que esto, evidentemente, pues habrá que conseguirlo porque parece bastante interesante la runa de bendición de la materia que podemos llevar un máximo de 5 y que ya os digo que empieza a ser interesante también por aquello de que en un momento dado nos va a servir para conseguir más fragmentos de materia que está bastante pocho lo del tema de conseguir materia y luego después la runa del entendimiento que bueno, pues que me la he puesto simplemente porque es un poquito más de experiencia eliminar enemigos hacer siempre la configuración del personaje a largo plazo, ¿vale? o sea, si ahora mismo nosotros no vamos a estar durante mucho tiempo utilizando lo del tema de la subida de experiencia, ¿vale? o sea, que realmente os faltan a lo mejor 30 niveles para llegar al máximo plantearos que a lo mejor la runa que tenéis que comprar no es la runa del entendimiento sino que necesitaréis alguna otra de reducción de enfriamiento o lo que sea o incluso runas de velocidad en el caso de que no tengáis suficientes tenemos por aquí las runas de vitalidad que también, como siempre, son muy útiles, ¿vale? porque eso nos ha hecho que tengamos 606.000 de puntos de vida que me parece que es una burrada que está muy bien y aún así me parece que se puede explotar muchísimo más esto porque todavía no noto el mago tanki eso que le he subido armadura y le he subido resistencias tenemos luego después las runas de resiliencia que evidentemente son más valores de resistencia que son necesarios las runas de devastación para conseguir más crítico, ¿vale? ya veis que solamente tenemos dos y deberíamos de conseguir alguna más de hecho, ahora vamos a mirar a ver si compramos alguna alguna runa de la devastación más de aquí como runas adicionales tenemos la runa de la aceleración que bueno, pues es un poquito más de velocidad de movimiento y vuelvo a lo mismo que os he dicho antes mirad si en un momento dado os interesa subir velocidad de movimiento o os interesa más bien comprar otras runas que os puedan resultar más útiles, ¿vale? no quiero yo tampoco enfocaros únicamente a que tenéis que conseguir estas porque son las que hay aquí y tal no, mirad siempre el personaje que es lo que os está pidiendo, ¿vale? ahora mismo yo con este personaje la velocidad de movimiento que tiene me parece aterradora o sea, me parece muy chulo y bueno runas del vigor evidentemente para los daños aumentados y luego después ya por aquí pues le he metido ya alguna pues esta de la runa de cazador para tener un poquito más de talentos por aquí que esto básicamente pensaba que me iba a servir en un momento dado para aumento de experiencia pero realmente lo que hace es subirnos el talento de cazador experimentado en dos que bueno, pues son talentos hay runas de estas que las vais a ver que aunque parezcan la panacea luego pues en realidad no lo son tanto, ¿vale? y bueno pues más runitas por aquí que tenemos de celeridad y tal que ya veis que son runas de la celeridad ya son de el penúltimo grado o sea que nos están dando un 5 con 20 y eso hace que este personaje pues evidentemente tenga 2 con 183 como veis en cuanto a lo que es el mago como tal prácticamente toda la build está construida a partir de runas o sea ahora vais a ver las joyas y tampoco hay tanta diferencia uy, perdona que me salió de aquí y quería enseñaros esto también en cuanto vuelve a casa vuelve vale, ya está esto de aquí ¿vale? podéis ver que tenemos por aquí pues la joya del triunfador que esto básicamente es para quitarla ¿vale? y sacar un montonazo para poder subir otras joyas pero bueno que de momento está ahí joya y la implacabilidad para tener unos costes de maná reducidos reducción de tiempo de recarga y luego después bueno básicamente algunas de estas que son para recuperación más rápida esto principalmente para PvP ¿vale? para poder conseguir esas recuperaciones rápidas cuando tenemos un estado alterado como es por ejemplo el de congelación más costes de maná reducidos y por aquí tenemos como diferente bueno pues las esferas aumentadas ¿vale? y por aquí que tenemos las joyas de concentración que esto ya hemos hablado de ello que simplemente reducciones de tiempo de recarga simplemente pero que al mismo tiempo es algo fundamental si os venís por aquí a hablar con con Zumpe creo que se llamaba el señor que es básicamente el vendedor de tréboles vais a ver que muchas de estas joyas las tenéis por aquí ¿vale? o sea runas perdón dentro de todas estas runas ya os digo tendréis que elegir un poquito cuáles son las que os interesan pero particularmente yo tanto las runas de velocidad como las de vida me parecen muy útiles ¿vale? muy muy útiles no obstante dentro de todo esto esta también estaría bastante bien tenerla evidentemente ¿vale? porque aumenta el talento de fiebre de andermante en uno y luego después bueno pues si os falta alguna cosita de estas pero principalmente ir sacando runas de la bendición de la materia porque nos va a hacer falta mucha materia en un futuro como veis por aquí tenéis más runas y más cositas que bueno si os la vais mirando son básicamente las subidas de talento esas subidas de talento son los talentos de grupo ¿vale? son básicamente dentro de esto veis que tenéis por aquí fiebre de andermante fiebre del oro y el cambiador de reino ¿vale? bueno pues básicamente esto de aquí si lo podéis aumentar un poquito con los puntos de talento de grupo pues os va a venir muy bien porque básicamente cuando estéis en grupo ya ahora mismo por ejemplo el de subir los andermantes porque es algo que me interesa aunque ya os digo que la cuenta esta tiene bastantes andermantes si os metéis en grupo con alguien pues vais a poder estar subiendo todo ese tipo de características que siempre va a estar bien vamos a aumentar la cantidad de sabiduría antigua no, no puedo aumentarla porque esto ¿cuánto requiere? 120 puntos de talento una burrada y bueno pues tiene aumentado por aquí lo que es la experiencia como os digo un poco al gusto ¿vale? pero ya veis que el juego ha preparado ahora como muchas formas diferentes de poder subir y de buscar esas combinaciones que hasta ahora no le estábamos haciendo mucho caso a las runas y me parece que son muy muy importantes ¿vale? o yo por lo menos nunca le he hecho caso o no me han parecido importantes y lo estoy viendo ahora y me está pareciendo bueno pues una una cerdada como cerdada es el hecho de que tengamos todos estos puntos de mapa y no podamos entrar a ninguno porque no podemos entrar a estos mapas me parece increíble pero vale ok cosas que suceden y que seguirán sucediendo todos estos mapas de aquí por ejemplo lo de Kimza Teta con él son básicamente porque esta persona Fyboru Tewindale no ha hecho no ha hecho misiones ¿vale? lo podéis ver bastante claro en todo esto que os acabo de enseñar no sé si las iré haciendo un poco por mi cuenta simplemente porque bueno pues son andermantes y son cosas que siempre vienen bien pero ya me iréis diciendo vosotros un poco que es lo que os interesa el personaje me gustaría utilizarlo simplemente para las didácticas para poder comparar en un momento dado lo que es nuestro mago y ver un poquito cuáles son los objetivos de lo que queremos pero al mismo tiempo bueno pues es un personaje que me parece que está bastante cheto y que puede ser bastante interesante hacer cositas con él vamos a ir a a lo que sería la periferia de Cardoon ¿vale? vamos a entrar en cruel lo está probando en letal pero en letal le cuesta ¿vale? le cuesta un poquito todavía al personaje creo que va a hacer falta bastante más daños para poder entrar en ese nivel pero bueno evidentemente para poder enseñar cosas del juego y todo eso me parece muy muy interesante este personaje ya veremos a ver más adelante que tal va pero muy importante lo que os decía se nota muchísimo el tema este de las en cuanto a lo que son las combinaciones que son muy parecidas a las combinaciones que llevamos en level bajo o sea las combinaciones de habilidades que sé que ahora mismo le metí una rotación que es una rotación que la conocéis porque es la rotación que utilizo yo con mi mago pero es una rotación que realmente está orientada a lo que hace falta ahora mismo o sea hace falta singularidad hace falta guardián y hace falta el tema del control mental son las tres cosas que para mi gusto son fundamentales ¿vale? porque a partir de todo esto vais a ver que vamos a poder meter mucho daño con el guardián y sobre todo vamos a poder estar destrozando con la singularidad y vamos a poder entretener muchísimo a los enemigos con el tema del control mental y esas tres cosas son fundamentales ya os digo o sea me parece que es sobre lo que hay que construir cualquier cosa que queráis hacer da igual que luego después ya utilicéis hielo o que utilicéis fuego o que utilicéis rayo da exactamente igual lo importante y primordial son esas cosas o sea o por lo menos es un poco la sensación que me ha dado ¿vale? fijaos ahora como cambia esto que prácticamente te lo bajas en cinco golpes mientras que si no tienes puesta la singularidad tarda muchísimo en matarlos así que diez puntos a control mental diez puntos a singularidad cinco puntos al tema del guardián mínimo y a partir de ahí continuáis construyendo como siempre ¿vale? fijaos ahora mismo lo que le hacemos de año a esta gente es muy poquito y estos simplemente metiéndoles el tema de la Singu les quitas muchísimo más ¿vale? fíjate ahora mismo lo que le hacemos ¿vale? es poco le metemos la Singu tracata en tres golpes muerto ¿vale? o sea imaginaos el nivel de destrozo que puede tener esto vamos a intentar subir al level 93 que es algo que me gustaría hacer en este vídeo y un poco para que veáis bueno pues esta build sobre este personaje como funciona y bueno por lo agradable que resulta en un momento dado jugar al personaje cuando estás en un nivel de dificultad aceptable ¿vale? o sea un nivel de dificultad que podemos asumirlo al margen de que ya os digo que no entiendo como está calculando el agértico vamos a soltar ya esto ¿vale? básicamente para poder cargarnos a este señor porque vais a notar también que hay algunos enemigos como los demonios flageladores estos que están duros como un mulo o sea pero duros duros no entiendo por qué tanto pero de verdad que están durísimos vamos a soltar por aquí esto bueno pues básicamente se mueren a nuestro paso sin problema ninguno ¿vale? ven aquí chiquitín y listo podemos tener hasta un máximo de 3 en control mental lo cual también es algo agradable propiamente dicho vamos a meter por aquí ya al guardián tengo aumentados también un poquito el maná por tema de puntos de sabiduría son 40 puntos más de maná que tenemos y eso hace que en un momento dado esta rotación sea súper efectiva os lo digo también para que lo sepáis porque a lo mejor os encontréis con que vuestra rotación no es tan efectiva porque os falten os falte un poquito de de bueno básicamente de rapidez en esas rotaciones ya lo habéis comprado alguna vez por ejemplo con el mago con Daimini cuando intento hacer esas combinaciones rápidas de habilidades que no funcionan todo lo bien que deberían porque básicamente tengo que esperar un poco a recuperar un poco de maná antes de lanzar el viento helado y la esfera congelada así que bueno esto es un poco por traeros ya os digo un mago chetaete o particularmente me parece que está bastante OP y que podéis disfrutarlo también un poco en un vídeo un personaje un tanto diferente ¿vale? mi idea evidentemente es seguir con el mago tomar como ejemplo las cosas que estoy viendo que funcionan en este personaje e intentar en la medida de lo posible pues ir mejorando pero de vez en cuando bueno pues haremos algún directillo alguna cosa con este personaje simplemente bueno pues porque podamos utilizarlo para las didácticas e intentar sobre todo seguir subiéndolo más que nada para que el día de mañana tengamos un un personajito que bueno pues este OP para poder utilizarlo para esas didácticas que os digo que me interesaría bastante ya os lo digo vamos a soltar por aquí esto vamos a meter uno de estos aquí vamos a meter la shingu y ya veis o sea destroza bastante en este nivel desde luego se nota se nota mucho yo entiendo que en un momento dado a una persona que a lo mejor llevara mucho tiempo jugando el hecho de ahora mismo no poder entrar siquiera a kus tiene que ser madre mía como me han pegado ahí ¿no? vale vamos a seguir soltando aquí cosas y me he muerto no sé con qué me he muerto os lo prometo increíble pero cierto vale ok y eso que el mago ya os digo que está está chetaete tío que se siente top powerful pues aún así ojito cuidado 600.000 de vida y con 600.000 de vida me acaban de hacer un traje por si no habéis sido conscientes de ello ya os lo digo que me ha hecho un puñetero traje este señor vale parrete este va a morir rápido guay y como veis a ver este personaje bajo mi punto de vista o sea lo que es Dominion está a años luz de esto o sea a años luz y aún así no se siente todo lo poderoso que se debería de sentir estamos en niveles bajos etc o sea que eso nos da lugar a que vaya a haber muchísimo camino por delante y me resulta súper 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 interesante eso también de nuevo me resulta interesante a mí a una persona que ya antes destruyera y que de pronto se ha encontrado con que no destruye pues a lo mejor les resulta una putísima mierda y ya os digo que ahora mismo voy entendiendo un poco ese sentimiento que había general como de pesambre por decirlo de alguna forma con respecto a este tipo de cosas porque realmente vamos a ver o sea es es aterrador en un momento dado que hayas dedicado tantas horas a un juego y que porque sí en una actualización el personaje no valga ni para cagar es espectacular macho y ya os digo este personaje lo han subido a level 92 se ve que aquí ha habido un trabajito de horas pero voy con un bastón extraordinario no voy con nada especial no llevo ningún tipo de equipamiento que podamos decir wow que equipamiento llevas no 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 llevo llevo un bastón extraordinario es increíble pero cierto es que fíjate esto tío la singularidad madre mía esa Singu como funciona como funciona la Singu es maravilloso venga nos queda muy poquito para subir a level 93 esto va a ser un visto y no visto prácticamente bueno ahí me he equivocado completamente y ya os digo estoy súper agradecido a este suscriptor porque de verdad que esto te hace en un momento dado cambiar completamente el la forma de ver el juego o sea lo coges como con más ganas con tu cuenta porque dices todo lo que queda todavía por delante pero ya de por sí evidentemente a mí me ha resultado muy interesante el hecho de que con este personaje ya podamos hacer cosas o sea no sé sobre todo para esos vídeos a lo mejor que a lo mejor un día por lo que sea no tengo mucho que hacer y digo bueno pues voy a voy a intentar subir un personaje o voy a intentar hacer tal sabes bueno pues ahora tenemos este otro personaje con el que tenemos que hacer cosas y tenemos que subirlo de nivel y podremos hacer vídeos aunque sea simplemente pues farmeando con él porque el farmeo aquí me resulta bastante más agradable fíjate tú la tontería vale pero me resulta agradable el hecho de estar simplemente bueno pues matando y ya está o sea es curioso como cambia la perspectiva de sentirte un poquito más poderoso a estar hecho un mindundi y ahora mismo evidentemente pues a lo mejor ya os digo este personaje no está todo lo fuerte que debería pero se siente poderoso y eso lo hace agradable fijar la diferencia de esos a estos que han muerto ipso facto vale bastante bien vamos dejando siempre uno por ahí suelto pero me da un poco igual no hay mucho problema en ese sentido y habrá mucha gente y lo sé desde ya que estaréis diciendo tío pero juega con tu personaje porque estás jugando con este otro personaje yo os digo que me apetecía traerlo simplemente para que lo vierais y vierais un poco lo que supone en un momento dado tener un mago realmente que se ve fuerte vale o sea un mago que realmente se ve interesante y me resulta muy muy interesante en ese sentido pero como todo habrá que habrá que ir testeando es como un upgrade un upgrade que a mí particularmente me ha me ha volado la cabeza cuando lo he visto no estoy utilizando guardián porque realmente los pools que me están tocando ahora mismo son bastante pequeñitos pero ya veis que está chetadísimo o sea pero chetadísimo es que está a años luz ahora mismo del año vale vamos a soltar esto por aquí no sé por qué he hecho ese teleport es algo que me lo tendré que preguntar un día vale bueno esa y no lo habíamos puesto tenemos que estar a puntito ya de subir vamos a soltar esto ya por aquí no sé tengo la sensación como que no me estoy haciendo nada a este señor ¿verdad? ¿nos ha dado a vosotros también un poco esa sensación? vale ahora sí fijaos lo que cambia de meterlo en la singularidad a tenerlo fuera o sea de verdad si tenéis un mago utiliza singularidad no os cortéis con la single meterla a level 10 y darle caña o sea es que fijaos simplemente este pequeñaco y luego después fijaos el guardián vamos a dejarle al guardián fijaos los meneos que le pega tío es que es espectacular sencillamente espectacular y con eso hemos subido a level 93 que lo hace bastante interesante puntito más que va a ir ahí y ahí vamos ahí vamos ya os digo muy muy agradecido con el tema este de tener ahora mismo esta posibilidad de poder traeros un vídeo de esta manera o sea estoy súper súper agradecido de verdad veis como limpia esto pulse ahora mismo hemos subido de nivel vamos a mirar como ha afectado eso a nuestras características que también es algo que me hemos subido 2000 de año ojo un nivel 2000 de año que os parece a mí me parece bastante bien me parece muy correcto y estoy muy contento porque aunque os pueda parecer que diréis ahora mismo bueno ahora mismo no vas a soltar el mago este bueno pues es al contrario mira 2000 más de vida así de golpe esto me está motivando muchísimo a subir el el mago mi mago básicamente o sea me está motivando muchísimo porque estoy viendo un montonazo de combinaciones un montonazo de cosas que van a ser súper chulas en el otro mago porque lo tengo lo tengo optimizado al máximo porque tiene tan poquito de todo que lo tengo súper optimizado para intentar que me dé el máximo rendimiento posible y eso implica que ahora cuando cuando podamos empezar a a subir el personaje realmente cuando cuando empecemos a construir en base a lo que estamos viendo aquí podamos subir esos niveles vamos a aumentar muchísimo daño vamos a aumentar muchísimas cosas y va a estar súper bien un segundito que no me quisiera morir de nuevo en el mismo vídeo por favor gracias vamos a limpiar esto ya veis como saltan los críticos tío es que un poquito de crítico simplemente que le he subido ya os digo que cuando coge el personaje estaba al 18% de crítico y bueno esto es básicamente un mago de level alto vídeo corto no quería hacer mucho tampoco ya iremos dándole caña y bueno pues espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis visto un poco a lo que tenemos que aspirar a lo que tenemos que llegar y muchísimas gracias de verdad a este suscriptor por el tema de la cuenta esta no no os animéis ahora con el tema este de que a lo mejor me dejéis la cuenta para que pueda explicar cosas sobre ella porque no se puede vale o sea esto lo estoy haciendo lo estoy haciendo en vídeo porque esta cuenta me la han cedido completamente o sea no es un un acceso a una cuenta que me están cediendo la contraseña para que yo me mete tal no no estamos haciéndolo como lo tenemos que hacer vale o sea básicamente es una cuenta que es ahora mismo sería en propiedad mía vale no estoy entrando en cuenta simplemente para testear y enseñarosla vale es un poco para que entendáis como está hecho esto así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 chau